Esto es parte de un proyecto del CENIO que se llama CENIO Arte, que esta es ya la tercera edición. Cada año lo que hacemos es juntar un científico y un artista y que el artista genere obra de arte nueva inspirada en el trabajo del científico. Este año la pareja son Carmen Calvo y Juan Luis Arzuaga. Normalmente uno no está demasiado informado del arte contemporáneo y eso por cierto debería cambiar, deberíamos tener más información, pero no estamos en la actualidad más inmediata. Pero en el caso de Carmen resulta que sí que la conocía porque había visto ni más ni menos que una antológica suya en San Sebastián, en el Museo, en el Cursal, en el Cubo. Me pareció estupendo que conociese al artista y que hiciese unas obras que yo pueda entender y con las que yo pueda dialogar. Y entonces me pareció magnífico, viene aquí, que no me queda lejos de donde yo trabajo, y aquí fue donde la conocí y luego ya quedamos para ir a los yacimientos para que se inspirase y demás. Yo conocí a la señora Arzuaga, el maestro Tumbe Amogós, porque yo conocía su obra, indagué, porque claro, uno tiene que hablar cuando conoce el tema, pero yo que siempre en mi trabajo me dijeron la arqueóloga hay que trabajar con la arqueología, claro, conocerlo a él fue. Y conocerlo en situ, pues fue un flechazo, porque yo este homenaje se lo he dado a él. Dentro de mi medida, de mi ignorancia, pues los cuadros hablan del cráneo, del miguelito, habla de las mujeres, la comunidad, habla de los niños, de los animales, del paisaje. Y está dedicado a él. A mí me gustan esas películas que hay en las que resulta que te transportan, por ejemplo, al París de los años 20, y resulta que todos se encuentran, ¿no? O sea, aparece por allí Hemingway, y a través de todos los personajes de la generación se encuentran y se relacionan, ¿no? Que es muy bonito, en las películas históricas, en el espacio de una hora y media, pues tienen que salir todos los personajes que vivían en aquel ambiente y se tienen que relacionar e interactuar como así era, ¿no? Entonces, me gusta pensar que estamos haciendo algo que algún día, no porque nosotros somos importantes, sino que reflejará un tiempo en el que algún día se podrá decir que pasaban este tipo de cosas, ¿no? Que se juntaban, que hacían cosas. Además, antes pasaban más, ¿no? Tenemos esa perspectiva, ¿no? Ahora parece que estamos en compartimentos estancos, los científicos, los artistas, pero realmente compartimos una manera de ver las cosas, la creatividad, etc. Y yo creo que es una ocasión de reunirnos, porque de aquí seguro que salen ideas, contactos y posibilidades. Yo soy de los que están más cercanos al arte por esto que te he dicho en los otros sentidos. En primer lugar, porque el origen del arte está en la prehistoria, o sea, no es un tema que a mí me quede lejano. Y luego, por otro lado, porque el cuerpo humano es el primer soporte, para empezar, porque lo primero que se pinta, antes que las paredes, es el propio cuerpo. O sea, el primer soporte del arte es la piel, es el cuerpo humano, ¿no? O sea que, y luego, yo estoy muy cercano, porque he estudiado la evolución del cuerpo, la evolución, estoy muy cercano a todas las artes que tienen relación con el cuerpo, por ejemplo, la danza, ¿eh? Esa me queda muy cerca, porque es cuerpo, cuerpo movimiento, es fisiología de la locomoción. Y luego, la pintura, la escultura, en mi caso concreto, la distancia es corta, la distancia es pequeña. Pues a lo mejor en la biología molecular la distancia es mayor, pero en lo mío es fácil. A nivel de centro, para nosotros esto está siendo una experiencia muy positiva, ¿no? Ya lo he dicho antes, que el primer año fue un experimento, pero el segundo ya no, y el tercero pues ya lo considero un éxito. Por lo tanto, estamos aprendiendo que esto es algo que tiene valor en un centro de investigación, que para nosotros es importante y es importante para las personas que están trabajando aquí. Y por lo tanto, es una actividad a mantener y a que crezca en el futuro, ¿no? Gracias.